Yo quisiera hacer entonces una de las preguntas que le había hecho al doctor Gustavo Wilches Chaus para los estudiantes de tecnología de obras civiles de la Universidad del Quindío. Bueno, fueron siete preguntas, pero quisiera que, si es posible, me las condensara en una reflexión sobre el papel del tecnólogo en obras civiles como constructor, constructor de esos espacios que cobijan hogares, lugares de trabajo, la vista, esa matriz de paisaje, ese poder que tiene el sector de la construcción de realizar cambios permanentes y grandes o pequeños sumados sobre nuestro territorio. Un mensaje para ellos, doctor, si es posible. Una cuña, búsquese Gustavo Wilches Tres Tipos de Ingenieros. Es que es una cuña doble porque en uno de mis blogs aparece un artículo que se llama Tres Tipos de Ingenieros. El autor es Gustavo Wilches, pero Gustavo Wilches Castro, mi abuelo. Excelente. Y resulta que ahí hay, inclusive yo menciono, porque mi abuelo era ingeniero y el prólogo del libro lo escribió un periodista, un escritor de Bucaramanga, Jaime Barrera Parra. Y entonces, citando a mi abuelo, que hablando de mi bisabuelo, que también era ingeniero, y además era ingeniero civil y militar de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, y yo tengo el diploma de él de 1873. Y entonces ahí dice, mi padre era ingeniero cuando la ingeniería era una de las formas más abnegadas de la lírica. Y ahí hay dos cosas. La una, en Colombia, usted sabe que hasta la ley de gravedad se trata de violar y de incumplir. Y eso lo vemos, por ejemplo, en lo que pasó con las Torres Space en Medellín. ¿Y cómo? Ahí no se necesitó ni siquiera un sismo ni nada, sino que simplemente se cayeron. ¿Por qué? Porque se violó la ley de gravedad. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que insistir es en algo que lo que tienen... Y esto que les conté de los ingenieros es porque yo tengo un... O sea, yo crecí en un ambiente de ingenieros. Mi papá era ingeniero, mi abuelo ingeniero, mi bisabuelo ingeniero. Heredé los libros y instrumentos de todos estos señores. Entonces, quiero muchísimo y admiro muchísimo y respeto muchísimo la ingeniería. Pero primero, esa ética tiene que ser fundamental. Yo no puedo economizar en el calibre del hierro que hay que ponerle en las columnas. Yo no puedo economizar cambiando la distancia en que hay que poner los anillos en esas columnas. No puedo economizar en materiales cuando lo que hay de por medio es vidas humanas. Primero. Y segundo, las obras de ingeniería funcionan si es para ayudarle al agua, por ejemplo, a que ejerza sus derechos. Si una obra de ingeniería facilita que el río pueda fluir, que el río pueda expandirse, que la naturaleza ejerza sus derechos, esa obra de ingeniería funciona. Si la obra de ingeniería se hace para tratar de aplastar a la fuerza con hierro y con cemento los derechos de la naturaleza, la naturaleza acaba pasando por encima de eso. Entonces, yo creo que ese sería como el mensaje central. Y me alegra decirlo con todo el respeto y casi que devoción que siento hacia todos mis antepasados ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Pues bien. Que haya otro compañero que quería... Gracias. 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 Gracias.